Este vídeo está patrocinado por Rus Cases. Esto es una página de aperturas de cajas de Rust, tiene una gran variedad de cajas para abrir, además de un montón de métodos de depósito. Con el código TORE1005 tendréis una caja gratuita, además de una caja gratis cada semana. Os dejaré el link en la descripción, así que muchas gracias Rus Cases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Me persiguen dos tontos con arco. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, lo llevo detrás mía, voy para vosotros. ¿Tenéis armas? Sí, vale, ya está. Venga, estoy yendo, lo llevo, eh. Voy para ti. Estoy en casa, estamos yendo. Uno lleva arco y el otro lanza. Estamos yendo por ti. Al del arco primero, eh, Río, ¿no? Sí, sí. Estoy bailando un poquito. Joder, tío, me caigo todo el rato, eh. Estamos llegando. El de la lanza lo tengo muy cerca ya, eh. Estamos llegando. Me han dado una. Me ha tirado la lanza. Me han tirado. Aquí lo tenéis, eh. Te va a matar de, el de la lanza. Hay un tío aquí delante. Bueno. Nos vamos. Como quieras. ¿Y el oro? Y tiene arco. Vamos, pero vamos para la derecha. Bueno. Bueno. ¿Puedo? Vuelto. Vuelto, vuelto. ¿Qué tal, qué tal? Fuck you, fuck you Gira, gira, que como me suba en la barca le meto un cuchillazo Que no, que tiene arco Ya, y que? Y que, lo que tú que tiene loco Es todo, queda un cuchillazo de arco ¿Tenéis sobra? ¿Clecha? Llevamos de alta Np, np, ahora me creas te oye Una casa aquí con puerta de madera ¿La petamos? ¿La de bocazos? Claro, porque estas son las cosas que nos pueden dar Scra Voy a casa por la casa Estras de cartucho Me voy a curar full vida ¿Cuantas balas necesitamos? Yo necesito un poco de tela, para una puerta mínimo Una aquí Me viene, me viene Estoy llegando Muerto Me ha puesto fino, no? Me ha puesto fino con el cuchillo en los cojones Me ha puesto fino con el cuchillo en los cojones Échame... cartucho y boca Me ha dejado 20 de vida, tío Y lleva 75 Justo... Cuidado que seguramente vengan por 110 Estoy aquí ¿Tendrá otra puerta adentro? No lo sé Por eso te dije un poco de man por si acaso Uy Pero yo creo que no Me ha traspasado la bala, tú Si hay otra ¿Cuántas craft tenías, te llamo? Tengo 6, yo, cartucho Échamelo 13 o algo así ¿Te imaginas que ahora nos pega un spray de AK? Que pusieron la tienda Uy, mira el armario Bueno Vamos que nada En verdad es una puta mierda Esto lo fuéramos farmear en un minuto Tengo aquí en el agua 6 barcas Pony es mío, ¿no? Mejor que nada Eh, eh, mi pony ¿Cuántos cartuchos os quedan? Eh, 32 Espérate que voy a buscar otro por aquí Eso es verdad que hay que matarlo a todos Dos de HQ No, no Eh, venid, venid con cartuchos a otra casa ¿Dónde está? J8 Estaba buscando yo justo otra Por aquí No, no ha apagado Usted tiene mesa de reparación en la puerta ¿Tendrá puerta de dentro? De obra ¿Dónde hay que hablar? Tiene, creo, es un poco inútil eso Puerta Tengo para allá, eh Lo que pasa es que estoy en el quinto con Eh ¡Ah! Estoy muerto ¡Pero dispara! ¡Ay, nunca! ¡Me han matado! Me está aludeando, tío Me está aludeando, tío Me está aludeando, tío Me está aludeando, tío Me ha matado ¿Qué ha dicho? Pues sí que me ha durado Sí, sí, tío ¿Por qué todos me hablan en español, tío? Ustedes están allí Son tres Pero están dentro, ¿no? No ¿Dónde están? Hay alguno afuera Sí, míralo Pues sí que me ha durado La he matado ¿Te has matado? Pues sí que me ha durado Qué buena, loco Hay otro, vigila Ocho espadas Yo tengo ahí esta Con esta espada Pero enraideale la puerta Con la espada No, no, si tiene puerta chapa detrás Esos estaban enraideando algo, eh Lo caro Algo de madera Alguna base habrá tocado por ahí, eh Dame flechas, Tore Toma ¿Dónde se han metido? Toma una espada Por si te sale a melee No sé dónde se han metido las flechas ¿Pasa bien? Contra Entra Entra Han cerrado Ala Goin Deep Levántame Entra, entra, vigila Están cerrado Están cerrado Están cerrado Me va a entrar con un cuchillo Jaiar, jaiar, jaiar Ajar, jaiar, ahora Muerto Tengo un caballo Tengo D.V. Hay un caballo ahí, hay un caballo ahí fuera. Estoy yendo yo fuera, estoy yendo yo fuera. Lo necesito fuera ya. Tienen mucho eh. Salen aquí fuera todos eh. Van con arco, están fuera. ¿Y la D.V. bro? Muerto, muerto. Qué he hecho con la D.V. chaval eh. ¿Que la he metido en un cuerpo? Sí, en el de la Islos creo que la han metido. Mira la Islos, mira la Islos, que no la pillen. No, no, no. Lo he pillado a la Islos. No sé lo que he hecho con la D.V. con los nervios. Ah, la tengo aquí, la tengo aquí. La ha metido en una Islos. Una caja. Pico saco. ¡Pues es que me ha curado! ¡Pues es que me ha vidurao! ¡Pues es que me ha vidurao! ¡Nak es por detrás! ¡Nak es por detrás! Venís los demás. ¡Ah! Si si si, estoy lleno porque yo he estado en el quinto curso. Otros se llevan en caballo. Necesito que me trague cartuches pa´l ptc. ¿Me ves, Tore? El caballo. No, está cerrado tío. ¡Madre m*** la puerta! Había uno en toda la puerta, que malo con D.V. No ha disparado, se ha quedado ahí parao. ¡Claro sí lo hemos reventado! ¡Nak es por el sol! ¿D.V. buchas ahí? Gvale para tenemos que ver. ¿Qué le pasa a ese?! ¿Qué le pasa aции?? Chavales, necesito cartuchos Estoy llegando, estoy llegando Pero tiene cartuchos Pero de todas formas Necesito cartuchos para poner una puerta Me refiero, si lo ves, para cambiarte En los desipios Ah, sí, 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 está bien Pues por lo pronto Dios leo aquí, una fila de madera había Yo que sé Bastante tienen que tener seguro En el armario De los que estáis aquí fuera ¿Tenéis alguno? Algo como que Tienen una de metal detrás Espada, suelta espada No, no os molestéis, hay una de metal Ahora os paso todo por el caballo Pero quiero asegurar la base Vaya bots loco Y ese es el que te ha dicho en español Y el otro era ruso Y el otro es un hombre No creo que sea en ruso Mira, nosotros tenemos si no en el equipo Bueno, también, sí Oh, oh, oh No gaste, no gaste mucho No gaste mucho, nadie falta No, he puesto dos parecitas Ya le voy a poner aquí Un TC muy bonito Y ahora le linches que sigue Muy gaseoso Os voy pasando Con el pony ¿Qué vamos a hacer? Farmeada del 15 De mena Terminar la base Ponerla full quemada Compose Y empezar a limpiar la zona Que me parece que a mí Que hay mucha basura alrededor Mira, a mí que está la zona Está la zona un poco contaminada, eh Hay que limpiarla Venir a zonas de unas militas todos Está reciclando este ¿Me quedo con él o voy con vosotros? Vete, vete, vete Si te has ido dando tela ¿Qué es esto? Te dejo detrás metal Tengo un tío aquí Tío, no es el tuyo Muy Está detrás Opa, uno con ballesta Opa, uno con ballesta por detrás Tiene Tommy, tiene Tommy Opa, uno con ballesta Hay alguno de nosotros Silencio, silencio Oye, oye, silencio ya, eh La tira para abajo Sí, y uno más va por delante Por ahí alante va otro ¿Sí? Sí Ahora déjame ir primero Que no llevo arma y te pillo info Y me baiteo Te llevo una ballesta Está por aquí el otro Voy a pillar ahí Ahí abajo, en la esquina, al fondo Lleva una Se va corriendo ¿Y el de la Tommy? Eh, no sé si es ese Va a full logo, allí al fondo Pues yo creo que no era ese Sí, sí, sí Era el Naked Que decías tú Que le ha disparado este Pues ya vas aquí He visto otro Y a la derecha más adelante Sí, que sí, que sí Están aquí en la antena Los pies vendidos Los pies vendidos Están en la antena ¡Hit! ¡No, cómo me ha tirado! Mucho ha muerto, mucho ha muerto ¡Pá, tira, pá, tira! ¡Levanta a mi Naila! He pegado un mochón con la ballesta, loco Le he metido un mochón con la ballesta ¡Uy! ¡Un farmeo! ¡Y el inventario lleno! ¡Uno con rebote! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! ¡Que quedamos vivos! Coger el semi ¡Mira, esto en Nailans! ¡Viene un montón! ¡Viene un montón! ¡Vámonos, vámonos! ¿Habéis matado el Rebo? ¿Habéis cogido la semi? ¡Hiro, hiro, hiro! ¡Hiro, hiro vosotros, hiro! ¡Hiro ya! ¡Hiro ya! ¡Silencio! ¡Estoy pillando el spalmio, coño! ¡Estoy muerto! ¡Vámonos! ¡Una arriba! ¡Arriba! ¡Otro muerto! ¡Otro! ¡Otro enfrente de su guerra! ¡Una! ¡Exe! ¡Exe! ¡Tengo una Tommy pa' ti! ¡Dame, dame la bala! ¡Tengo otro! ¡Aquí arriba nuestra! ¡Muerto, full! ¡Tengo otro por aquí, eh! ¿O lo habéis matado? ¡Ese era, ese era! ¡Mata uno de rojo! Bueno. Ahora que ya no estáis en PvP. ¿Habéis cogido el semi? ¡Sí! ¡Vale, vale! Yo lo pregunto para que no se os olvide. ¡Parecéis cotorrillas, loco! ¿Todos looteados, no? ¿Todas las armas recuperáis y todo? ¿Alguien quiere armas? Yo quiero balas del 9. ¿Alguien quiere rebot? Salen otra vez, eh. Están en la puerta. Bueno, vámonos. Han pillado como campeones. Vamos a vaciar, vamos a vaciar. Vamos a hacernos jeringas y vamos a hacer el túnel militar. Pues ya, a ver, porque hay ahí pocas dedos. Tengo que llegar a ir primero. Escúchame. Primero objetivo, esta casa. Estoy haciendo los hornos. Ya ves. Primero objetivo, esta casa, eh. ¿Para nieve? Vaya. Uno, son muy malos. Dos. Aquí están apartados, están llenos. Tres, van a estar al culo. Tienen que tener caja y caja lleno de ahí. Ni al inventario. Ese es el dos. Van lleno. ¿Quién me reparará, Tommy? Yo tengo para repararla. Toma, la tiro aquí abajo en el núcleo. He puesto dos cajas debajo de la subida. Me sirve. Dame la madera esa. ¿Alguien puede craftear dos puertas single de chapa? Yo. El cristal lo tenéis, ¿verdad? El cristal es el que los cristales... Yo no. Pues muy mal. Perdón. ¿Me está haciendo los cristales o eso? Hay cristales de tarmita. ¿Qué? Que no hay cristales de tarmita. Ha dicho que sí. Que lo tengo aprendido, pero es que no hay metal para hacer... No hay puertas ni cristales. ¿Por qué eres tan bocacháncler, chusco? Pues craftead un horno grande. Habría salido algo. Y metemos dos hornitos ahí en un recintillo que va en quemando. Primico, he abierto un nuevo canal de YouTube de juegos NFT en el cual hablaré de este tipo de juegos y mis experiencias. Si os interesa el mundo de las criptomonedas y cómo poder ganar dinero jugando, os dejaré en la descripción el nuevo canal, dejadme una sub en señal de apoyo y si conocéis gente que le puede interesar este mundo, os agradecería compartirlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!